Música Gente como están? Bienvenidos a un nuevo video Esta ocasión nos encontramos con un Ford Mustang EcoBoost Bienvenido mi amigo David aca al canal Mucho gusto Vamos a estar viendo el Ford Mustang gente Poder americano puro Vamos a probarle Vamos a irnos a correrle un poquito Vamos a estar viendo también sus detalles gente Así que no olviden suscribirse y compartir Para que vean los autos de lujo en Ecuador Y nos encontramos en el interior del Ford Mustang Miren nada más que bonito Tiene aquí su tablero digital 100% Tiene modos de conducción para activarle Las paletas, el control de tracción Sus intermitentes Para encenderlo y apagarlo Su climatización Su pantalla touchscreen Controlada por audio Temperatura Telefono Navegación Tiene todo eso gente Configuración y bueno Todo un sistema Que abarca todo lo del auto Acá están las paletas Estas de aquí son las paletas Para poder hacer los Zips Que son los cambios Tiene parking Retro Neutro Drag Y este tiene el modo Sport Que es el modo que te suelta Los 310 caballos de fuerza Al 100% Siempre y cuando Tu actives el modo aquí Entonces miren Yo cambio aquí Y cambia automáticamente Aquí arriba Miren Ahí está En Sport Plus Ese es el modo pista gente Si vieron como cambia radicalmente El tablero Este es el modo pista de carrera Este es el más fuerte Este es el para nieve o humedad Cuando está el clima un poco feo Se pone feo Entonces ahí tienen ustedes Para poder conducir De una manera más segura Te activa todo eso Este es el modo normal gente El modo de conducción normal Que no varía mucho Del de nieve ya Porque ahí te activa Con control de tracción Para que el auto no patine No resbale Ahorita está con el techo abierto Miren que bonito Las montadas igual Se pueden subir o bajar así Entonces me bajan así Y las de atrás De igual manera bajan Vean gente Este es muy bonito Tiene los detalles En cromo Ahí en el interior Vean nada más de esto En cromo Acá también tiene los detalles De los cambios Por si acaso Tú ya vas sintiendo Y ya vas viendo acá Tiene todo esto En el volante Tiene para el radio El modo Mustang Música Para controlar el tablero Para las luces Para las Libre para brisas Y esa es la forma En la que se cierra el techo Gente Con un botón Miren como va cerrando Y ya Y se cierra automáticamente Eso Y listo En la parte de atrás Se encuentran dos plazas Para dos personas Un tanto pequeñas Porque el espacio No es tan amplio Que digamos Entonces como es un auto Enfocado a ser deportivo Es muy cómodo Para ser un auto deportivo Es muy cómodo Ya nos encontramos A bordo del Ford Mustang Un bonito juguete Muy increíble el auto Es un Ford Mustang Del año 2018 Creo que sí ¿Cómo estás Junior? Bueno te cuento El Mustang Es un auto americano Tiene 310 caballos de fuerza Es 2.3 turbo Actualmente Bueno El carro hace Un tiempo de 0 a 100 En un tiempo más o menos De 6.1 segundos 6.8 Todo depende del arranque Como todo auto americano Es un auto largo Grande Espacioso Ancho Y es lo que caracteriza Y hace la diferencia De los deportivos Especialmente europeos Y asiáticos Así es Lo que hace Más fuerte al auto Es que tiene 310 caballos de fuerza Y a diferencia del V8 Que tiene 410 Es una bestialidad Pero ya con Con el Eco Boss 310 caballos Se hace sentir Con mucha potencia Y mucha fuerza a la vez Claro Miren gente El poder que tiene este auto V8 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 V9 Gracias por ver el video. 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 Gracias.